Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy bienvenidos de nuevo al canal. Ya estoy donde debería estar y ha habido varias novedades de Crusader Kings 3, nada super tocho, pero bueno, novedades igualmente y creo que hay que comentarlas. La primera es el lanzamiento del parche 1.5.1.1, es decir, esta versión .1, que la principal novedad, o sea, hay bastantes cambios y arreglos y tal, pero la cosa principal es que han vuelto a arreglar la traducción española que se rompió por segunda vez con la última actualización y ya está arreglada, ¿vale? Así que si os queréis llevar algo importante de este diario de desarrollo es eso, que ya está, vuelve a estar arreglada la versión española del juego, lo cual está bien. No sé si a nivel de eventos y tal, que hay gente que me decía que había muchos eventos pues que había determinantes malpuestos o cosas mal traducidas, etc. Si eso es estar mejorado o arreglado, de eso no tengo ni idea, ¿vale? Yo lo que sé es que en cuanto a las tradiciones y tal, pues ya está arreglado, que es como importante en principio, ¿vale? Dicho lo cual, también hay un diario de desarrollo de la versión de consolas, que lo vamos a ver al final de este vídeo. O sea que vamos a cubrir ambas cosas en este diario de desarrollo, ¿vale? Porque, como digo, este tampoco es muy extenso. Dice que está muy feliz del apoyo que le está dando a la comunidad del juego y de la paciencia y tal. Aunque hay un poco de... Creo que hay un poco de mala leche en la comunidad últimamente del Cruiser Kings 3. Y creo que con cierta razón, ¿vale? En plan, hasta que sepamos un poco el futuro. Han dicho, por ejemplo, ¿por qué no publicáis un roadmap? En plan, ¿qué cosas están por venir de Cruiser Kings 3? Y ha dicho un desarrollador que un roadmap de estas características piensa que suele ser una mala idea en la industria. Dice que normalmente suelen ser promesas que o llegan vacías o no terminan de llegar, o llegan incompletas o no llegan bien. Entonces que suele ser un problema para la producción de los juegos. Y que lo suyo es, obviamente, que ellos tienen una lista de objetivos interna, pero que no la van a publicar, ¿vale? Pero que cuando se lance la versión para consolas, pues nos contarán un poco qué es lo que viene después a Cruiser Kings 3. En plan, no lo que va a venir a lo largo de bastante tiempo, sino lo que vaya a venir inmediatamente después, ¿vale? Dicho lo cual, me dejo de rollos. Vamos a echarle un vistazo por encima a la actualización, que como digo, tampoco vamos a leerlo todo. Voy a dejaros, por supuesto, enlace en la descripción para que miréis tranquilamente todo lo que trae. Y que debería ser mejor versión que las anteriores. En principio no rompe partidas ni nada, por si alguien quiere probar. Bueno, equilibrio del juego. Los vaseros ya no son de una facción, es que tengan una tregua con su señor. Pues esto parece que pasaba, así que lo han solucionado. Localización. Han solucionado las estéticas culturales y las tradiciones culturales en español. Solucionado cositas en coreano. Solucionado las traducciones para los eventos del sudeste asiático. Y he solucionado parte de la traducción coreana. O sea, que la traducción española y la coreana sufriendo, ¿no? Como podéis ver. Mejoras al modeo, ¿vale? Unos craseos que han corregido. Y aquí bugs varios, ¿vale? Como veis es bastante pequeñito el parche, ¿vale? Esto es el parche. Yo creo que lo han sacado un poco por solucionar prioridades tochas. Este yo creo que no es el parche gordo. El parche gordo de arreglo sería el 1.5.2. Yo creo que esto lo han lanzado un poco rápido por solucionar la traducción española y alguna cosita así urgente. Pero bueno, como veis no tiene mucho más. No sé, voy a mirar el mensaje de los desarrolladores por si hay algo más que se me esté colando. No hay nada prioritario. Pero bueno, eso lo que nos tenemos que llevar de aquí es que vuelve a estar solucionada la traducción española. ¿Vale? Que mucha gente pues estaba enfadada y tal con motivos. Así que eso. Vamos a echar un vistazo ahora al diario de desarrollo de consola. Que este ya me parece más interesante que los dos que hemos tenido hasta ahora. Que me pareció un poco pochos. Recuerdo, la versión para consola sale el 29, creo. O sea, el martes que viene. Y sale solo para PlayStation 5 y para la nueva generación de Xbox. ¿Vale? O sea, que si alguien tiene especial interés en comprárselo, que sepa que está solo para las nuevas consolas. Que entiendo que sobre todo tendréis la Xbox, ¿no? Porque la Play 5 yo creo que está un poco imposible de conseguir. La interfaz de usuario y los controles han sido componentes núcleo de la adaptación de PC a consola. Uno de nuestros objetivos principales era crear una interfaz que fuera accesible fácilmente. Y facilitarse un gameplay fluido. No hay un estándar para la interfaz y para los controles de los juegos de gran estrategia en consola. Así que muchos acercamientos han sido subjetivos. Y por tanto, hemos intentado acercarnos a algo que encajase con el gameplay de Crusader Kings 3, ¿no? Y cosas que vemos distintas, obviamente, como está desplazado todo. Como podemos utilizar los gatillos de consola para desplazarnos entre menús. Acceder a la pestaña de usuario, etc. ¿Alguien planteaba si va a ser un poco rollo moverse... Por ejemplo, mover tropas por el mapa. Tengo, sinceramente, curiosidad de ver cómo se va a hacer eso. Y, sinceramente, me gustaría probar el juego, ¿eh? O sea, genuinamente me gustaría probarlo. Y ver, efectivamente, pues, qué tal es jugarlo, ¿no? Esto empezó con la jerarquía de controles que casa a la interfaz y a la colocación de botones. Por ejemplo, utilizando botones para los menús de arriba. Y luego, cómo gestionar los menús pequeñitos. Vale, vemos que con los gatillos movemos los menús de arriba y con los de arriba. O sea, si estos sean los gatillos, con estos de aquí nos movemos dentro de estas pestañas, por ejemplo. Claro, yo mi pregunta es, ¿en qué versión sale esto? En plan, creo que no. Mira, accedemos a las pistas del R3, creo. O sea, me pregunto, ¿esto no sale con el Royal Court, no? O sea, yo juraría que no. Ah, pone corte arriba. ¿Esto sale con el Royal Court? No, porque puede ser la corte estándar. No es la corte real, ¿no? Qué loco, tío. Podríamos haber sido más conservadores, pero no es lo que queríamos en Lab 42 o en Paradox. Por ejemplo, bueno, no sé, que se tiene que sentir casi natural que estuvieras con un ratón o que estuvieras con el pad. Que navegues con unos botones u otros. Aquí vemos la pestaña familiar. Le ha interesado y los controles han tomado un acercamiento híbrido, acercándonos a los mejores ejemplos. Bueno. Es que es bastante follón, ¿eh? Es que lo veo bastante follón jugar en cons... No sé vosotros, pero a mí como que... Dicen Cruiser Kings 3, no es que haya una cantidad infame de mecánicas, ni que haya muchísimos botones y tal, pero... No sé, tío. En plan, se me hace un poco loco, tío. No sé cómo va a ser jugar con esto. Sí que he visto mucha gente, tío. O sea, porque os sorprenderéis y diréis, ¿quién va a jugar aquí en esto y tal? Mucha gente, chicos... Pensad que ahora también muchos componentes de PC están caros, sobre todo tarjetas gráficas, aunque no son muy importantes para jugar en PC. A juegos de Paradox. Pero pensad que hay mucha gente que juega en consola. Y yo he visto muchos mensajes de gente que esté interesada en que el juego salga ya en consola para poder jugar por fin. Y pensad que aparte sale en el Game Pass y tal. O sea que hay gente muy interesada en esto, ¿vale? Quiero decir que igual nosotros no somos el público objetivo, eso es a lo que quiero llegar, ¿vale? Porque alguien... Igual así lleva las manos a la cabeza como diciendo, tío, pero... ¿Para qué vamos a jugar a esto? No sé qué... Pensad eso, que igual no eres el público objetivo de esto, ¿vale? Bueno. Mapa radial, ¿no? Para acceder a cosas. Parece que hay multijudador también. Que han evitado utilizar menús a pantalla completa que rompían la interfaz. Ok. Vemos el mapa de inicio. Y vemos cómo configurar aquí varias cosas. ¿Sabéis qué pasa, tío? Ah, vale. Jugar como cualquier gobernante en el 867. Vale. Digo eso, ¿no? En plan que aquí igual daba la sensación de que solo podías jugar con estos reyes. Que a mucha gente le pasa al principio con el CK3. Que no veían el botón de jugar con cualquier gobernante, ¿no? Que sé, yo creo que lo tendrían que hacer un poco más vistoso, de todos modos, ¿no? Escoger estilo de vida. Diplomático, ¿no? Bueno, aquí el trailer este del GameSpot, en el cual han reclutado a un youtuber muy famoso. Yo no lo conocía, el T-Pain. Igual lo conocéis vosotros. Han hecho un spot con él. Vamos a verlo un poco por encima. Es muy corto. Hombre, tanto como hacer relaciones sanas, no sé yo, ¿eh? Bueno, se aprecia un poco de gameplay, ¿no? Continuaré adelante y continuaré mi misión de la Dynastía sin peaceful. ¡Dia! Voy a tener que re-evaluar esto todo. Nosotros vamos. ¿Sabes qué? El segundo paso. Justo maravillarte a todos tus niños. No importa si es un trozo. Solo busca una muy poderosa y valiosa alianza. Yo esta es mi táctica también. En cuando te van a meter una guerra civil, que haces a todos tus hijos, haces aliados y que te ayuden, tío. Plan. Básico. Dice, ¿esto significa que tenemos que aumentar los impuestos temporalmente? En Crusader Kings 3 no puedes aumentar los impuestos. Puedes poner a un consejero a recaudar más dinero, pero no aumentas los impuestos. ¿No es como que le hagas una puta a la población? No sé. Ah, pero más o menos transmite la idea un poco de que es jugar al CK3. No, o sea, tampoco me parece mal. No, no. Oh, shit. ¿Qué? ¿Ha habido trucos? Ah, no sé en la fecha, tío. No, ha habido trucos, seguro. Mirad cómo está... Cómo están todos los... O sea, la Península Ibérica está en plan al principio y el Reino Unido igual, ¿no? Bueno, pues esto es todo por estos dos diarios de desarrollo. Como digo, muy pendiente. Tengo ganas de que sea ya el martes que viene para que lancen ya el juego, tío, y empiecen a decirnos, en plan, qué pasa con la versión de PC, tío. Tengo curiosidad. Y a ver si lanzan la 1.5.2 y demás cosillas. Venga, poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.